¡Oh no! ¡Mario! ¡El puente está cerrado! ¿A dónde tenemos que ir? ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Se reventó una llanta! ¡Mira! ¡Un taller mecánico! ¡Vamos a ir! ¡Mamma mía! ¡Luigi! ¡Tenemos un nuevo auto! ¡No! ¡Necesitemos monedas Mario! ¡No tenemos dinero! ¡Déjamelo a mí! ¡Oh! ¡Mario! ¿Estás bien? ¡Oh mira una tortuga! ¿Qué es lo que hiciste? ¡Oh! ¡Mataste a mi tortuga! ¡Oh por Dios! ¡Yo lo siento mucho! ¡Oye! ¿Qué está pasando aquí? ¡Luigi! ¡Vámonos de aquí! ¡Luigi! ¡Es la princesa! ¡Princesa! ¡Ven con nosotros! ¡Son solo 50! ¡Princesa! ¡Princesa! ¿Aceptas monedas? ¡Vamos princesa! ¡Ven con nosotros! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Es mía! ¡¿Qué es esto?! ¡Es sangre, cariño! ¡Oh Mario! ¡Debemos encontrarlo! ¡Apresturarte! ¡Conozco al tipo adecuado! ¡Este es muerte de la buena! ¡Este es muerte de la buena, men! ¡Oh! ¡Me siento muy bien! ¡Oh! ¡Miracitos! ¡Apunté! ¡¿Despite la policía?! ¡Apunté,та! ¡Ay! Me siento contento! ¡Mirayoneras por todos lados! ¡Apunté, marichas! ¡Varios! ¡No! ¡No Mario! ¡No! ¡No! ¡Creo que mejor conozco yo! ¡Policía! ¡Mamos arriba! ¡Oh no! ¡Tiene una llave! ¡Dispare! ¡Miria! ¡Usted era una víctima! ¡No hizo nada malo! ¡Ustedes mataron a mi hermano! ¡Nunca sabrán que no luchan! ¡Nunca me atropará conmigo! ¡Nunca! 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 ¡Y dos capó! ¡Aaah! Mmm... Raccoon City suena adorable. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!